A la época 92 de la Constituyente, conseguimos 30 teléfonos y él llamó, nos llamaba él personalmente a Angulo, de Teletón, y le explicaba cuál era la situación que nos figuraba la persona discapacitada en la Constitución. Los chicos eran marginados. Llamaba Teletón y entendían que no era por malo que la gente nos le ponían, porque no conocían. Y yo soy un convencido de eso, demasiado rápido salió. O sea, eso era, pero caramba, ¿cómo no me di cuenta? Estos son rubros grandes que figuran en la Constitución. Y salió, y actualmente están figuras. 57, 58 de la Constitución es para una persona diferente. Paraguay es un pueblo demasiado bueno. Cuando ve que hay una cosa justa y bien, la pone en una forma extraordinaria. Te puedo asegurar que yo siento eso.